¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI equipados con una transmisión automática, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VAU, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca y el modelo, y configuración del tren motriz, la mayoría de las transmisiones automáticas incorporan una serie de solenoides de cambio, dependiendo de la cantidad de marchas dentro. Los códigos de problemas relacionados con esto, el solenoide G, son códigos P075A, P075B, P075C, P075D y P075E en función del mal funcionamiento específico que alerta al PCM para configurar el código e iluminar la luz. Sé que en línea, si tiene una lámpara de advertencia de sobremarcha u otra transmisión, también puede estar iluminada, el propósito del circuito de solenoide de cambio es que el PCM controle los solenoides de cambio para administrar el movimiento del fluido entre varios circuitos hidráulicos y cambiar la relación de transmisión en el momento apropiado, este proceso maximiza el nivel de rendimiento del motor a las RPM más bajas posibles. La transmisión automática se basa en bandas y embragues para cambiar de marcha y esto se logra al tener presión de fluido en el lugar correcto o en el momento correcto. Los solenoides de transmisión son responsables de abrir o cerrar las válvulas en el cuerpo de la válvula para permitir que el fluido de la transmisión fluya hacia los embragues y las bandas para cambiar la transmisión suavemente a medida que el motor acelera. Cuando el módulo de control del tren motriz PCM detecta un mal funcionamiento dentro del circuito de cambio del solenoide de cambio G, se pueden activar una variedad de códigos dependiendo del vehículo específico, la transmisión y la cantidad de engranajes incorporados en la transmisión automática específica. En este caso, el código de problema P075EOBDI está asociado con una falla intermitente en el circuito de solenoide de cambio de transmisión G. Ejemplo de solenoides de cambio. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar a un nivel más severo rápidamente cuando no se corrige de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P075EOBDI pueden incluir deslizamiento de transmisión, sobrecalentamiento de la transmisión, la transmisión se engancha, disminución de la economía de combustible, posiblemente síntomas parecidos a un fallo de encendido. El vehículo entra en modo flácido, compruebe la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de transmisión P075E pueden incluir nivel de fluido insuficiente, fluido sucio o contaminado, filtro de transmisión sucio u obstruido, cuerpo de la válvula de transmisión defectuoso, pasos hidráulicos restringidos. La transmisión tiene falla interna, solenoide de cambio defectuoso, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P075E? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier malfuncionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. También debe verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. Si es posible, inspecciones de fluidos y cableado. El primer paso es asegurarse de que el nivel del líquido sea correcto e inspeccionar la condición del líquido para detectar contaminación. Luego, se debe realizar una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de transmisión, la bomba de transmisión y el PCM. Según la configuración, se debe inspeccionar el enlace de transmisión en busca de problemas de seguridad y enlace. Pasos avanzados Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año y modelo específicos del vehículo. Debe seguir la tabla de resolución de problemas específica para su vehículo. Verificaciones de continuidad Las comprobaciones de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado. Y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Cambiar el fluido y el filtro. Repare o reemplace un solenoide de cambio defectuoso. Repare o reemplace el cuerpo defectuoso de la válvula de transmisión. Repare o reemplace la transmisión defectuosa. Enjuague de transmisión para limpiar pasajes. Limpieza de corrosión de conectores. Reparación o reemplazo de cableado. Parpadeando o reemplazando PCM. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla de su circuito de solenoide de cambio. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad. Gracias por ver el video.